Que se viene el baile del perrito Cuidado que te come, que te come, que te come la colita Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas y las chicas los vacilan Y las putas también miran Y los putas también bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar Si, te va a gustar Pero cuidado con el perrito Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, el mueve la cinturita Y las putas también miran Y los putas también bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, 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 el baile del Papi no sea así, no te pongas perjo Este ritmo le gusta en todo y se baila así El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile mamá, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por ti mujer bonita, es porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile mamá, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo que todo se está alborotando El baile del perro Cuidado con el perrito que te muerde, que te muerde No le pegue, no, no, no Papi no sea así, no te pongas perjo A ese baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esta niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas perjo A ese ritmo le gustan todos los muchachos El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile mamá, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por ti mujer bonita, es porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile mamá, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo que todo se está alborotando El baile del perro Y no es por ti mujer Y no es por ti mujer